Hemos hecho una clausura diferente, especial por los 20 años de preludio. La idea era que los chicos, o sea que todos los alumnos tuvieran la experiencia teatral. Entonces para eso hemos alquilado una semana entera el teatro y hemos tenido la experiencia de venir, claro, primero a montar, a probar las luces, el sonido. Entonces ese era un poco el objetivo, que tuvieran ellos esa experiencia bonita de vivir el teatro, no solamente hacer un taller, y ay que divertido es el taller, si no quería que lo vivan un poco y que vivan también el sacrificio, de venir todos los días, ensayar, quedarse hasta tarde. Yo tengo en mi cargo a 47 niños esta vez, en dos turnos, en dos grupos, un grupo de básico, que hay niños de 6 años, y un grupo de avanzados, que hay niños hasta 14 años, en donde les he dado clases de canto, de baile, de tap, de actuación. Yo estoy a cargo de los talleres básico e intermedio, en la parte actoral, en la parte teatral, que es un apoyo para el teatro musical, ha sido una muestra integral, a una muestra con tres fechas, hemos reunido los trabajos de los chicos para celebrar los 20 años de preludio. Con esta clausura terminamos los talleres de invierno, obviamente, y empezamos de enero a marzo los talleres de verano, y luego empezamos otra vez en abril, y así, ¿no? Entonces la idea de esto, el objetivo era ese, que los chicos pasaran por ese proceso, y también para ir viendo qué pasa con ellos, cómo podemos por ahí pensar, ¿no? En aventurarnos y en mandarnos a hacer un musical con ellos. Yo los invito, si es que de verdad quieren vivir intensamente el escenario, pues este es el lugar. ¡Gracias! Nunca verás niños llorar, cuando oscurecen hoy temor, no en mi castillo de cristal.